Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo y en el vídeo de hoy como siempre veremos muchas novedades de decoración y todas muy interesantes en el campo. Por aquí tenemos una gran variedad de cestas en diferentes tamaños, colores, para todos los gustos y necesidades como siempre digo yo. Y por ejemplo a 5,99 tenemos este organizador con 4 compartimentos, ideal para colocarlo en el cajón, en el baño, para organizar los productos de cosmética y también lo podemos tener fuera del cajón, no necesariamente dentro del cajón. Lo podemos encontrar en diferentes colores creo, ahora mismo están reponiendo aquí todo así que no están todos los colores colocados pero bueno este organizador está disponible en color blanco, gris y negro, son muy bonitos y las medidas son 32 x 25 x 8 cm, está bastante bien. También tenemos en la parte de abajo este otro modelo, cuesta 7,50 y tiene 3 compartimentos en color negro, muy bonito, también se puede utilizar para organizar productos de cosmética y mide 32 x 21 x 10 cm. Importante, medir los cajones antes de comprar cualquier tipo de organizadores, ya que es muy importante medirlos, si no, no nos caben todos los organizadores y luego yo creo que no se pueden devolver. Luego también tenemos por aquí esta cesta, cuesta 2,50 en color gris, muy bonita, a mi me gusta mucho, esta viene muy bien para tenerla dentro del armario, para colocar por ejemplo lo que son los cinturones o cualquier otro tipo de accesorios. Muy bonita, muy bonita, esta cesta mide 20 x 20 x 15 cm en color gris, también la podemos encontrar en este color beige, más bonito aún, pero bueno eso ya según el gusto de cada uno y luego también tenemos a 2,99 y luego también tenemos a 2,99 este modelo de cesta, un poquito más grande, fijaros cómo es, también viene muy bien para organizar los armarios, mide 33 x 23 x 14 cm y también está disponible en color gris y creo que en color negro y la más grande está 3,50, fijaros qué grande es esta y mide 38 x 28 x 16 cm, es bastante grande esta cesta, muy bonita, me gusta mucho. Ahora dentro de nada vamos a tener que guardar la ropa de verano, aunque estamos todavía en agosto, pero bueno ya sabéis que a mediados de septiembre poco a poco la tendremos que ir guardando, entonces nos van a hacer falta todos tipos de cestas, cajas y accesorios para organizar armarios. También tenemos por aquí a 6,99 este otro modelo de cestas, muy bonita, a ver si la puedo sacar, me gusta mucho sobre todo esta en color naranja, a ver, mide 32,5 x 21,5 x 17,5, fijaros cómo es por dentro, no tiene compartimentos, cuenta con estas asas, y la verdad es que es preciosa esta cesta, y también la podemos encontrar en varios colores, fijaros qué bonitos todos los colores, está así un poquito más oscura, igual viene muy bien para organizar lo que son las bufandas, o no sé, cualquier otras prendas así que son más pequeñitas. Y este otro modelo de cesta también se ve muy bonita, su precio es de 5,99, y mide 30 x 20 x 20, tiene dos asas, y es preciosa esta cesta, a mí me encanta, por dentro lleva así un poquito como de plástico, por lo tanto la podemos utilizar en el baño, para productos de cosmética, o por ejemplo, accesorios para el pelo, lo que es la plancha, el secador, o para lo que quiera cada uno. También la tenemos disponible un poquito más grande, un poquito bastante más grande, a ver cuáles son las medidas, es igual, simplemente más grande, mide 30 x 30 x 30 cm, bastante grande, esta es esta, y además también la podemos colocar en el suelo, al lado del sofá, dentro podemos colocar lo que son unas plantas artificiales, se ven muy bonitas, y te la está disponible, esta está a 6,99, la grande, la pequeña hemos dicho que estaba a 5,99, muy poca diferencia en el precio, solamente un euro, pero en el tamaño sí que hay bastante diferencia. Luego también tenemos este otro modelo a 5,99, con estas medidas de 30 x 20 x 20, también muy bonita esta cesta, cuenta con un asa en uno de los laterales, y mide, sí, 30 x 20 x 20, como hemos dicho antes, el color es precioso, así con las hojitas, muy bonito, ideal para el baño, para colocar dentro de los armarios, o en cualquier otro sitio, encima de algún mueble, a mí me gustan estas cestas, decoran mucho, y de esta forma tenemos las cositas un poquito más organizadas. Continuamos con más modelos de cestas, por ejemplo, a 9,50 tenemos esta, bastante grande, ideal para colocarla en el suelo, al lado del sofá, con unas plantas artificiales, o con los cojines, una manta, a ver si vemos por aquí las medidas, 40 x 33 x 28, bastante grande, y además los colores son muy bonitos, fáciles de combinar con cualquier tipo de decoración, esta es un poquito más grande, esta 19,99, fijaros cómo es, es igual, simplemente más grande, a ver cuáles son las medidas, si las vemos, 40 x 33 x 28, pone que son las mismas, pero yo creo que es un poquito más grande esta, bueno, no sé, a lo mejor me he equivocado yo. Luego también tenemos por aquí a 7,99, estas que son también preciosas, bueno, a mí me gustan todas, como siempre, ya sabéis, las medidas de 30 x 20 x 20, fijaros qué bonita es, es bastante grande, muy bonita, me gusta mucho, no sé si llevarme una o no, es que a mí me gustan tantas, y luego no te hacen falta siempre, pero bueno, como lo ves tan bonita y muy bien de precio, entonces al final sí que te la llevas, y también la podemos encontrar en color blanco, yo la vi en color blanco en otro al campo. Y luego por aquí tenemos a 2 euros, esta es esta, pequeñita, mide 18 cm de diámetro y 12 cm de alto, alto, es bastante bonita, yo la tengo en otro color, un poquito más oscuro, y lo que he cambiado es esta funda del interior, la puse en un color así como verde oscuro, y la verdad es que se ve bastante bonita en marrón oscuro y esta funda en verde oscuro, la tengo en la entrada, cuesta solamente 2 euros, es muy bonita, también se puede utilizar para una planta artificial, y vamos, para lo que quiera cada uno. Luego a 14,49 tenemos esta, enorme, muy bonita también, al igual que todas las que estamos viendo, y esta mide, a ver las medidas de esta, son de 38,5 x 28,5 x 20,5, también bastante grande, viene muy bien para tenerla dentro de los armarios, me encantan. Estas cestas, esta en la parte de arriba es igual, y el precio y las medidas, luego a 5,99 tenemos esta cesta trenzada, mide 26 x 19 x 12, fijaros que bonita es, tengo una muy parecida en la cocina, y ahí tengo las pastillas así, las que siempre quiero tener a mano, y la verdad es que son bastante fáciles de limpiar, y además luego la puedes pintar con un spray en diferente color, vamos, que se le puede dar diferentes usos. A 11,99 tenemos esta, este modelo de cesta, ya sabéis que la podemos encontrar en todos los sitios, en Ikea, en todas las tiendas de decoración, mide 46 x 27 x 27,5, así con dos asas, aquí podemos atar, no sé, un pañuelo en diferente color, se ve también muy decorativo, y también para ponerla en el suelo, para los cojines, mantas, son bastante bonitas estas cestas, y se les puede dar diferentes usos. Y luego en la parte de arriba tenemos más modelos, a 11,99 tenemos esta, fijaros que bonita es, tiene dos asas y está doblada, así es como queda abierta del todo, no es muy grande, y lo mismo, la podemos utilizar con plantas artificiales, con mantas, con cojines, con juguetes, no sé, con lo que se nos ocurra, o una semana con unas cosas, otra semana la ponemos en otra habitación, y la utilizamos para otros artículos, muy bonita, y está muy bien de precio. En Ikea este tipo de cestas son un poquito caras, son bonitas de buena calidad, pero un poquito más caras que aquí en Alcampo, en general a mí los precios de Alcampo me gustan mucho. Luego a 6,99 tenemos este otro modelo en color gris, tengo una en la entrada, fijaros, esta mide 20x20, la que tengo yo es un poquito más grande, y la utilizo en la entrada para guardar lo que son las gafas y cositas así. Se lava muy bien, yo la mía la lavo en la lavadora y queda siempre como nueva, me gusta, es bastante bonita. Luego también tenemos a 9,99 este otro modelo, creo que son las mismas medidas, simplemente se diferencia por el color, la parte de abajo es así gris, muy bonita, también esta cesta, creo que me gusta más esta que la gris, pero bueno que las dos son muy bonitas, y no lo sé, esta también la veo muy bien para poner una planta artificial en el suelo. ¿Vosotros qué opináis? ¿Y qué os parece esta cesta con asas en color marrón? Muy bonita la cesta, mide 30x20x20 centímetros. A mí me encanta este tipo de cestas, sobre todo para las prendas delicadas, y el precio de esta cesta es de 4,99, muy bonita y bastante grande, y los precios aquí en el campo están bastante bien. Y por aquí tenemos diferentes modelos de puffs, en diferentes colores, son todos muy bonitos, por ejemplo, a 14,90, creo que están todos a 14,90, tenemos estos modelos en color verde, claro, verde oscuro, fijaros cómo es en su interior, no tiene ni compartimentos ni nada, a ver si os lo puedo enseñar un poquito mejor de este lado. ¿Veis? La calidad está bastante bien, el tejido también es muy fuerte, a ver si lo puedo tapar y colocar a su sitio. Luego también en color gris, es el mismo modelo, simplemente diferente color, y en color verde oscuro, a 14,99. Por aquí tenemos este en color negro, azulito, rojo, también en color marrón, y estos con lunares, creo que ya los hemos visto en uno de mis vídeos, pero aquí está abierto, montado, vamos que lo podemos ver cómo queda. Yo creo que los hemos visto en plastificados, que no se podía apreciar muy bien lo que es el tamaño. Fijaros, las medidas son 36 x 36 x 36 cm, están bastante bien de tamaño, y los podemos utilizar para ponerlos al lado de la cama, para los juguetes de los peques, o no sé, para cualquier otra cosa, o también los podemos poner en la entrada. Yo tengo uno y guardo ahí los bolsos, cositas así, que los voy cambiando muy a menudo, y siempre las quiero tener a mano. 4,99 cuesta esta guirnalda eléctrica, fijaros cómo son las bolas, en diferentes colores, amarillo, rojo, verde, estaba abierta esta caja, no la he abierto yo. Quedan muy bonitas cuando están encendidas, y además decoran muchísimo. También tenemos por aquí diferentes modelos de alfombras para cocina. Mide cada alfombra 50 x 80 cm, y cuesta 3,99. Son de estas que son antideslizantes, y las podemos encontrar en varios colores. Esta, por ejemplo, son así bastante suavitas, y también tenemos un poquito más grande. Mide 120 x 50 cm, y cuesta 5,99, muy económicas. Pero sinceramente creo que las que han traído en Lidl están bastante mejor. Y también tenemos por aquí diferentes lámparas. Por ejemplo, esta está a 6,95, bastante económica, funciona con pilas. Es muy pequeñita para tenerla sobre la mesa. Bastante bonita, sin color gris, pero es muy pequeña. Luego también tenemos este otro modelo, a 7,90, lámpara de mesa cuadrada, en color gris claro o gris oscuro. Bastante económica esta lámpara. Una gran variedad de cojines, no está nada mal de precio. Este, por ejemplo, está a 12,99. Y yo creo que la funda cuenta con una cremallera, pero fijaros que sucio están. No sé por qué no están dentro de unas bolsas o algo así. Es que nada más traerlo a casa ya tienes que lavar lo que es la funda. Creo que deberían de estar en unas bolsas de plástico. Mide 50 por 50 centímetros. Bastante blandito este cojín. También a 8,99 tenemos este otro modelo con peces. También muy blandito. Y mide, cuánto mide este cojín, 50 por 30 centímetros. Está bastante bien. Luego este otro modelo con las mismas medidas. Está a 3,99. No, 3,99 está este que es para la silla, creo. ¿No? Porque es que los precios, no. Este cojín de suelo está a 7,99 y mide 40 por 40 por 8 centímetros. Pero aquí tiene un descuento. Entonces cuesta 4,99. Está bastante bien, muy blandito. Y fijaros que gordito es. Está disponible en varios colores. Y luego este pone 3,99 cojín, silla. Pero no está. Supongo que será este en color azul, sí. 3,99 y luego, sí, fijaros, aquí pone 3,99. Es bastante bonito, pero este ya no es tan blandito comparándolo con el otro que acabamos de ver en la parte de abajo. Este es un poquito más duro. A mí no me gustan tan duros. Pero bueno, que luego también te duran más tiempo en las sillas de este modelo, que son más duros. También a 4,99 tenemos estos cojines para sillas. Mide cada cojín, a ver cuánto mide, 40 por 40 centímetros. Hay algunos que son muy pequeñitos, mucho más económicos, pero muy pequeñitos, tenerlo en cuenta. Según qué modelo de sillas tenéis en vuestra casa. Pero estos son más blanditos que estos. Pero los que más me han gustado a mí son estos. Son bastante blanditos. Me gustan mucho. Y están muy bien de precio. Y estos, que son muy gorditos, que vienen ideal para colocarlos en el suelo. Cada uno mide 45 por 45 por 10. Y el precio, ¿cuál es? Aquí pone 7,99. Antes estaba 9,99. Fijaros, están disponibles en diferentes colores. Son muy bonitos, bastante grandes. Pesa mucho este cojín. Y podéis comprar dos o tres en diferentes colores y colocarlos así en el suelo. Y parece un puff. A mí me gustan mucho. Y los hay también mucho más grandes. En Leroy Merlin los he visto mucho más grandes. Y aquí también. Pero ahora mismo no sé si están rebajados o no. Luego también tenemos más cojines por aquí en la parte de arriba. De estos que son grandes. Son un poquito caros. Están a 14,99. Pero en Ikea cojines de este tamaño, con las fundas, están a 25 euros casi. La mayoría. Los que son así blanditos y funda junto con el relleno, Están a 19,90, a 20. Aquí están a 14,99. 12,99. Este que es el grande. Pero ninguno de estos cojines no llevan una bolsa de plástico. Están así todos tal cual. Por lo tanto hay que lavar todas las fundas nada más llegar a casa. Luego también tenemos este modelo bastante económico. Creo que este precio está mal. No lo sé por qué lo tienen todo tan mal colocado hoy. Es a este precio. 1,97. Mide 40 por 40 centímetros. Y es así como muy finito este cojín. Vamos, no sirve de nada. Protege un poquito. No sé. Yo no creo que merezca la pena gastarse 2 euros en cada cojín. Pero si hay por 4, 3,99 que están ahora con descuentos, Entonces merece más la pena comprar, fijaros, este a 3,99. Te dura más tiempo esto y es mucho más cómodo y más práctico. Bueno, también tenemos por aquí más cojines. A mí los que más me han gustado. Fijaros qué bonitos son estos. Con flores. Preciosos estos cojines. Están a 7,99. Y la cremallera es muy finita. Es invisible de estas finitas. Ya que hay algunos que tienen una cremallera muy gorda. Y no se ve nada bonita. Tampoco es muy agradable así al pacto. Esta no. Esta es muy finita. Y este cojín está disponible en varios colores. Muy suaves. Me gustan. Me encantan. Y luego también tenemos este para los peques. Está a 6,99. Este cojín. Muy blandito. Así en color azulito. Con mini lunares en blanco. También en la parte de abajo tenemos estos bastante económicos. Están a 2,99. Y son blanditos pero muy finitos estos cojines. Mide 38 por 38. Y la verdad es que no están nada mal. Pero fijaros qué finitos son. Y la funda no tiene cremallera. Por lo tanto, o compramos funda por separado. O si no tenemos que lavar cada vez que se nos ensucia. Lavar lo que es el cojín completo. Y ya son finitos. Y si los lavamos ya nos quedan en nada. También creo que es tirar un poquito lo que es el dinero a la basura. Pero bueno. Y tampoco tienen estos cojines bolsas. O sea, no están en ninguna bolsa. Están tal cual todos. Yo creo que es mejor que estén en una bolsa. ¿Vosotros qué opináis? Continuamos con más modelos. Fijaros. Este modelo está a 4,99. Y antes estaba a 14,99. Es así un poquito como más de otoño. Esta funda la veo yo. Me gusta muchísimo. Muy bonita. La cremallera está aquí en la parte de abajo. ¿Veis cómo es? Está cubierta con tejido. Y la verdad es que el color también es muy bonito. Y también a 4,99 tenemos este otro modelo. En las cuatro esquinas tiene así estos pomponcitos muy bonitos. Muy blandito este cojín. El tejido también es así muy agradable al tacto. Y a 6,99 tenemos este en color gris. También con detalles. Preciosos los cojines. Todos me encantan. No sé a vosotros. Y fijaros este modelo. Qué bonito es. 4,99 mide 30 por 50 centímetros. Y la funda es 100 por 100 de algodón. Estos detalles los hacen ver muy interesantes estos cojines. Fijaros en color azul. Mostaza con blanco. Preciosos. Y estos en la parte de abajo están a 10 euros. 9,99. También los podéis encontrar en color rosa. Todos estos cojines son muy bonitos. Por lo menos a mí me gustan. Y hay para todos los gustos. Los más grandes estos. Que miden 60 por 60. Están a 11,90. Son bastante grandes estos cojines. Y las fundas también tienen cremalleras. Me gustan también. Bueno, todos me gustan. En color gris. Con rayas. Rosa. Así en liso. Los hay más pequeños para completar. También tenemos en la parte de arriba lo que son visillos. Blanquitos. Con anillos. Y están a 17,99. Cada visillo mide 140 por 260 centímetros. Y vienen dos, ¿no? Yo creo que vienen dos. Bueno, aquí no lo pones. Entonces viene uno visillo. ¿Viene uno? Sí. Sí. Viene solamente un visillo. Este tiene aquí este detalle precioso. Y estos visillos también los hay en diferentes colores. Por ejemplo, este en color rosa está a 12,90. Y también mide 140 por 280. Y viene solamente un visillo. Sí. Es verdad. Viene solamente un visillo. Hay algunos que vienen dos. Pero no todos. Hay que mirar bien lo que son las etiquetas. Porque si no, luego a 21,90 tenemos estas cortinas. Fijaros qué bonitas son. Me gustan. Para completar, por ejemplo, con este modelo de cojines. Hay muchos modelos de cojines que se pueden completar con todas estas cortinas. Muchas veces no hace falta cambiar ni los muebles ni pintar las paredes. Simplemente con cambiar lo que es la colza de la cama, cortinas y alguna funda de cojín o los cojines y ya aparece otra habitación. Las más económicas yo creo que son estas cortinas. Están a 9,99. Mide cada cortina en 140 por 260 centímetros. Y también viene solamente una cortina. Entonces tampoco son tan económicas. Ya que en Ikea a lo mejor están a 25 euros. Pero vienen las dos cortinas. Y aquí lo miras y dices, ay mira qué económicas son. Pero realmente viene solamente una cortina. Dos cortinas salen a 20 euros. No sé a vosotros, pero a mí las cortinas así. Con estos tipos de asas no me gustan mucho. Me gustan más estos de añillos. Aunque estropean mucho las barras de cortinas. Pero se ven como un poquito más elegantes. Estas, no sé, también son bonitas, pero no son tan fáciles de manejar a la hora de abrir y cerrar. Estas son más fáciles, pero eso sí que estropean muchísimo lo que son las barras de cortinas. Fijaros, estas cortinas están a 20 euros. Son bastante opacas, el tejido es muy blandito, agradable al tacto. Muy bonitas las cortinas y los visillos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os ha gustado mucho o por lo menos os habéis entretenido un ratito. Si es así, acordaros, suscribiros a mi canal y activar la campanita. Poner dedito hacia arriba y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Y como siempre, os espero a todos. Gracias, chao, chao.